Seguimos juntos como el primer día. Hemos crecido juntos a lo largo de los años. Trabajamos, nos esforzamos y soñamos juntos. Como juntos cumpliremos nuestras metas. Protegeré y embelleceré lo que más quieres. Siempre seré tu respaldo. Me elegiste como tu aliado. Y así nos haremos brillar el uno al otro. Porque juntos mejoramos el entorno y la vida de los demás. La mejor pintura de México. Francisco y Josué Rodríguez, organizadores del ya tradicional torneo Gladiadores. Francisco, Josué, platíquenos un poco de esta edición luego de que el año pasado se suspendiera por la pandemia. Sí, pues vamos ahorita regresando ya a esta reactivación del básquetbol en general. Se presentó la oportunidad ahorita por medio de las autoridades que sí podemos realizar el torneo. Realizando también todos los cuidados necesarios. Estamos contentos de que pueda volver el torneo. Josué. Sí, pues felices. Ya vamos competitividad. Tanto los equipos como la gente ya quiere juegos y pues que vas a volver con este tipo de torneo. Francisco, por motivo de la pandemia en este año se redujeron los equipos, se mantuvo el número o se aumentó. ¿Tratamos de mantener un número fijo para mantener la estructura del torneo por las visorías, los premios individuales y todos los detalles? Entonces, pues siempre se mantiene esa parte. Tuvimos la fortuna de que en la categoría chica, por ejemplo, hay una lista de espera muy grande. Entonces, en caso de cualquier cosa, se puede aceptar un equipo en caso de que otro se tenga que dar de abajo. Entonces, siempre pues está esa posibilidad por la lista de espera que ya se va generando. Josué, como siempre, vienen scout, vienen visores de las universidades estadounidenses. Platícanos un poco de eso. Sí, claro. Ahorita contamos con la presencia del novato del año de la Liga Nacional, que es Brian Urrutia. Viene Gerardo Chávez, igual que fue a Liga Nacional, Liga de Chihuahua, Pepito Rodríguez. Igual nos está acompañando Zayde Peraza, que fue la novata del año en la Liga Nacional de Femenil. Viene con una agencia que viene con unas ondas muy suaves. Y pues en general son chavos de Liga Universitaria, profesional, que están radicando en la región y fuera del estado. Francisco, en estos años de gladiadores, ¿nos podrías decir cuántos alumnos, cuántos participantes fueron firmados por universidades norteamericanas? Pues ahorita, de aquí, de los Estados Unidos, se va grabando, por ejemplo, César Molina, que se grabó de Fort Lewis, él va a salir de la universidad de allá. Gerardo Chávez, un chavo que nos acompaña, él estuvo en la universidad de allá y al último se vino para acá a jugar profesional también. Últimamente ha sido más con los chicos que han agarrado las becas aquí en México. Un ejemplo, por ejemplo, es, bueno, mi hermano, nuevamente, que fue de la primera generación, que estuvo ya en la Madero. Ramón Limas, por ejemplo, ahorita está con beca completa en el Tecto Luca, de Monterrey. Leo Márquez en el Tecto Monterrey, Monterrey, Erasmo Carreón en la UZLAB. O sea, todos vienen teniendo, pues, becas muy buenas, que básicamente son de un millón de pesos por hospedaje, comidas y la educación, pues, en una de las universidades más destacadas de toda Latinoamérica. José, platícanos este año cómo va a ser el sistema de competencia. Son tres días. Sí, son tres días, va a ser en round robin, va a ser todos para todos. Al final de ahí se saca una tabla y a partir de ahí vamos a estar cumpliendo el primero contra el último, el premio de la categoría, hasta llegar al campeón. ¿En todos los gimnasios de Parral o en cuáles? Tuvimos algunas dificultades para que nos pudieran prestar el tecnológico y la federal. En cuanto al comité del deporte, René Saudino, pues, sí se ha prestado mucho para poder utilizar el gimnasio nuevo y el municipal, en los cuales son las sedes principales. Y el gimnasio sindicato también, en el cual, pues, estamos rentando. Muy bien. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Porque sabemos que el Gladiadores ya se estableció dentro del calendario nacional. Es un torneo demandado. ¿Qué esperan para esta edición? Pues, estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados, como lo comentaba mi hermano. Ya los chicos, pues, lo van sacando. Nosotros permitimos tener la oportunidad de abrir la categoría a los chavos 0203, que son chavos que básicamente el año pasado se fueron cepillados, tanto de universidad, de competencias, porque no tuvieron esa oportunidad. Nosotros abrimos esa categoría y, pues, con los mismos promotores que vienen de universidades a visorear, pues, tratar de ver si les puede saltar una oportunidad también a ellos. José, con la intención, el orgullo de ser parralense, cada año, ¿qué les deja a ustedes, principales organizadores, qué les deja este torneo hacia el interior, hacia su espíritu? Sí, pues, principalmente gratitud, o sea, estar dando ese apoyito a los chavitos que quieran superarse, tanto jugadores, entrenadores, mismos scouts, que quieran irse guiando por esa onda de estar de coach, apoyando. Así que, muchas cosas, pero mayormente gratitud. Francisco, el básquetbol paralense en estos momentos se encuentra en un buen momento y yo creo que ya están cosechando todo ese trabajo de años anteriores. Se va viendo poco a poco, pues, de los chicos que ya van cumpliendo sus procesos. Obviamente, nos seguimos quedando muy atrás con Chihuahua, Juárez, incluso Delicias, Camargo, Utemo, pero, pues, seguimos trabajando para eso. Es una de las razones por la cual el torneo gladiadores se mantiene aquí en Parral, pues, a que nos han invitado que salgan en un número muy grande de lugares. Nosotros queremos que siga habiendo, pues, ese apoyo aquí a Parral, como lo menciona mi hermano, en una derrama económica, tanto en los parahoteles. Vienen 350, nada más jugadores, de los cuales 300 son de fuera de aquí de Parral. Entonces, es tanto hoteles como comidas y esos puros jugadores. De ahí todavía la mamá, el papá, el novio, la novia. Entonces, ahorita están tres de los hoteles a máxima capacidad, si no me equivoco. En cuanto a los lugares de comida, también, pues, estamos apoyando en eso. Los árbitros, que toda la gente, pues, vaya teniendo esa oportunidad. Por ejemplo, tenemos creadora de contenido, vienen fotógrafos, viene gente en sí que, pues, también se está empleando por parte de gladiadores. Entonces, nosotros queremos que se siga manteniendo así. Queremos que se siga conociendo aquí a Parral como la capital del mundo, pero también como una capital del básquetbol. Entonces, estamos luchando para que se haga, pero sí, como dice, pues, ya los jugadores van demostrando esa calidad. José, afortunadamente, gracias a personas como ustedes, no tan solo en el básquetbol, pero Parral se ha convertido en un destino deportivo. A las diferentes disciplinas deportivas les gusta organizar torneos en Parral. Sí, pues, para empezar, perdón, para empezar, pues, está hermosa la ciudad. Y, pues, obviamente, mucha gente ha salido y eso ha como que dado esas ganas de querer devolver algo a lo que los ha dado tanto Parral como la familia. Y, pues, siempre queremos volver a querer hacer algo aquí donde está la raíz. Francisco, algo que se me escape y que quisieras agregar. No, hombre, pues, solo invitarlos. Invitarlos va a ser un evento, pues, que estamos esperándose muy vistoso desde la elaboración de los premios individuales. Y, pues, mi papá ha tomado la parte mayor en eso para el juego de estrellas, para el concurso de triples, habilidades. Todo eso va a iniciar el sábado en el gimnasio municipal. Después de las siete y media de la tarde le estamos haciendo una invitación, pues, a quienes puedan. Nuevamente, cuidando las medidas de sanitarización que se nos están indicando. Pero, pues, sí queremos que los chicos sientan esa vibra que siempre ha dado Parral en los partidos, independientemente de si es profesional o cualquier liga. Pues, que se sienta el básquetbol de aquí. Entonces, invitarlos a que estén presentes, a que vayan a acercarse al torneo, que conozcan qué es lo que hacemos y que sean parte de también. Gracias. 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 Gracias.